¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que yo tuve la suerte de entrar en una televisión que era distinta. Fue la época de oro de la televisión. Se hacían novelas a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche y 9 de la noche. Entonces había mucho trabajo. Había mucha... Radio Caraca fue nuestra gran escuela para todos porque siempre nos formó. Muy hermosa época. Muy hermosa época. ¿Qué me dicen por acá? Que me acomodan el micrófono. Además tuve la oportunidad de estar en por estas calles. Una de las novelas que... La historia de la televisión venezolana que duró más. Que fue una cosa maravillosa. Fue un ícono en su momento. Sí, leí por ahí que también estuviste compartiendo la época de oro puro. Ah, que fue uno de los fracasos más horrendos de la televisión. Dios mío, chao. Sí, de una cosa a otra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué momento tan bochornoso fue ese que marcó tu vida, que me lo pasaste de una vez a colación? No, no fue bochornoso, sino que fue... Que Paz Descanse fue una idea maravillosa, pero el realizarla era bien complicada. Entonces nos pasó cosas como que nos fuimos a Guatemala a grabar unas partes de la novela. Y 8, 9 meses después se grabó la secuencia directa en estudio. Entonces Yleni, que era la protagonista, en Guatemala estaba gordita. Y la secuencia directa de un exterior gordita al entrar a la casa estaba así. No, mira, los cabellos eran largos, entonces en la secuencia directa eran cortos. Ese tipo de cosas que no debe pasar porque se grababa con mucha lintitud. Pero bueno, fue un experimento que no funcionó como debería, pero es parte de la historia. ¿Algún papel que te haya dejado o que te haya marcado dentro de todas estas telenovelas que hiciste? Todos, todos. ¿En particular? Todos, porque cada vez que te prenden una cámara y cada vez que te dan una responsabilidad, tú haces lo mejor que puedes. Nadie, cuando ustedes vean a alguien que, ay no me gusta, que mala actriz. No, no sean tan duros. Está haciéndolo lo mejor que puede. Son herramientas que te dando la vida. Mientras tú más vives, mejor actor vas a ser. Entonces uno cada vez que tienes una responsabilidad, le tratas de cambiar el tono de voz, trata de que el cabello sea distinto, trata de que el personaje sea una cosa creíble, que traspase esa pantalla. Porque si no hay verdad, guaro, porque tú eres auténtico, tú eres honesto, tú eres un muchacho maravilloso, entonces pasas esa pantalla. Sí, bueno, eso es un favor que me está pagando por la introducción que yo le hice. Mira, tantas telenovelas que has hecho y ¿qué papel hasta ahora te gustaría hacer que no te hayan dado? Oye, he hecho tantas cosas y fíjate, este papel siempre lo he querido toda mi vida y jamás ningún escritor, ningún productor me ha dicho, mira, este papel es para ti y lo estoy esperando con ganas. No lo estoy esperando con ganas, pero me encantaría porque además cuando yo comencé a trabajar, antes de comenzar a trabajar como actriz, Marina Baura hizo un Doña Bárbara, Romulo Gallegos, y yo recuerdo que yo fui a ver esa edición, me encantaría ser Doña Bárbara. Claro, van a tener que ayudarme porque tienen que ser más joven toda la historia, pero me encantaría. Es un personaje que tiene tanta entrega, tantos matices, tantos complejos, tantos problemas psicológicos, una mujer muy recia. Sí, esta muchacha, la mexicana Edith González, hizo algo parecido con Doña Bárbara, ¿no? Sí, yo creo que hicieron como... Es un personaje... Sí, personajes me encantan porque tienen mucho que trabajar. Es muy imponente y tiene muchísimo carácter, ¿no? Tienes mucho que trabajar porque psicológicamente tienen muchos conflictos los cuales tienes que ir, tienes que exteriorizarlos y aparte de eso, irlos manejando que se vea durante la historia por qué pasó eso y esos personajes así los aman. Qué bien, qué bien. Mira, estamos compartiendo con Judith Vázquez, son 33 años de carrera artística que está celebrando, pero muy aparte de todo eso, también tienes un hijo que ya tiene sus 3 años de edad. ¡Ay, sí! Que es una pieza teatral, es musical, que ha, si se puede decir, ha roto el estereotipo de que las obras de teatro no pueden ser consecutivas aquí y me atrevería a decir que es una de las pocas obras o piezas musicales que han tenido tanto tiempo consecutivo, ¿no? Que son amores de barras. Amores de barras y algo más. Tres años ininterrumpidos en cartelera, sí. Gracias al público, fundamentalmente que semana a semana, jueves, viernes, sábado nos acompañan en la sala, pasan un rato distinto, es un predespacho perfecto. Pues bueno. A mí te come, se toma jugo de uva y aparte de eso disfruta de nosotros al lado. Y ese juguito de uva bien fermentado, sabrosito. Tú decides cómo lo quieres, si lo quieres medio caliente. Pero para ello, para ello, vamos a estar hablando también con parte del elenco que hoy nos está visitando aquí a La Patilla, para lo cual pido un fuerte aplauso porque son todos unos duros dentro del medio de la televisión, ustedes lo conocen, por favor, Sandra de Abreu, que viene. ¡Vamos! Ven acá, Sandrita. ¡Ay, mi amor! ¡Eso! ¡Ale, mira! ¡Ay, mi amor, mi amor! Está por aquí también Pedro Parilla. ¡Eso! ¡Vamos! La Pepa se vino para acá con nosotros y también está, mira, este personaje es Diagrela. Se viene por acá. ¿Cómo estás, John? ¿Qué tal? Hola, mi amor. Muy bien. Chicos, qué gusto. Primera vez que nos sentamos acá, vengase por acá, usted agarra su micrófono. Agarrate la patilla ya. Yo siempre la agarro. Muchachos. El problema es, cuando uno se vaya a comer la patilla, ¿qué hace con la Pepa? ¿Qué hacemos con la Pepa? Yo boto la Pepa, no me gustan la Pepa. Yo tengo la Pepa, después la bota. No, la Pepa la tenemos aquí, chicos, ¿eh? No, ya no es la Pepa. Ya Apurio. Ah, ya no. No. Ya no es Pepa. Mira, qué bien. Y renació Pedro Padilla. Y renació Pedro Padilla, ya no es Pepa. Es así. Ya una puerta pasada y adentrada, ¿no? Sí, un libro que me leí y que lo regalé. ¿Y por qué lo regalaste, chicos? No te quedaste con él. ¿Qué hagan anécdotas o no subrayan las cosas? Los otros son bonitos. Uno no puede vivir del pasado, uno tiene que vivir del presente y del fin. Está bien. Bueno, está bien. Hay que díselo yo. Mira, por favor, tenemos aquí tres asistentes que uno de ellos viene ahorita a chequearme por aquí el archivo de la hoja de Word que tengo por aquí porque hay unas preguntas precisas que vamos a hacer. Mira, uno de los muchachos que está con nosotros en la patilla. ¡Chao! ¡Qué bien, qué bien! Se va a ir el aniversario, es este jueves 22. Cuénteme ese aniversario, ya son tres años. ¿Tú siempre has estado en Amores de Barra o...? Sí, sí, sí. Sí, tienes tres años. Sí, exactamente. ¿Sandro, tú también? No, yo tengo apenas, bueno, apenas, digo yo, yo tengo ya dos años, más de dos años. Lo que pasa es que en comparación con el elenco inicial, que tienen ya tres años, yo me siento como que los más nuevos, pero ya sacando cuentas no estoy nada nuevo. No, bueno, ya los sueñitos pasan. ¿Y tú, Pedro? Yo en noviembre cumplo los dos años. ¡Dos años! Mira, ¿por qué no ven uno tanto en un trabajo, chicos? Mira, se pudiese decir que son de la vieja guardia, estos muchachos de aquí, ¿no? Sí, sí. La vieja guardia te conocemos de atrás. Ah, bueno, este, bueno, pana... ¿De Radio Caracas Televisión? Claro, de RSTB. ¡Claro! ¡Dígase! ¡Oh, Dios! Mira, ¿qué tiene Amores de Barra que ha hecho que se mantengan estos tres años? ¿Me lo preguntas a mí? Ah, bueno, vamos en particular. Vamos a ver qué dicen ellos. ¿Qué dicen tus pupilas? Y después te digo... Los pupilas de Amores de Barra. Comenzamos con yo. Mira, Amores de Barra, yo creo que el encanto es que es una pieza teatral completamente distinta, donde la gente, el público puede participar, está en contacto constantemente con nosotros. Aparte de eso, no es solo teatro, sino es una pieza musical. Tenemos una cantante en vivo que es maravillosa. Así que la gente puede disfrutar mucho. ¿Cómo se llama la cantante? Michelle Languibel que comparte con América Hernández. Que ella estaba en Las Cherries, ¿no? Esa, correcto. Que ella estaba en Las Cherries. La pelirroja hermosa de Las Cherries. La pelirroja agresiva que tiene un bozarron allí, ¿no? Es correcto. En tu caso, Pedro, ¿qué tiene de particular Amores de Barra que engancha al público y se ha mantenido en estos tres años? Fíjate que es una pieza que no tiene una cuarta pared. Nosotros hacemos de una historia real una gran comedia. Nos estamos llevando a casa una reflexión. Pero además una grata sonrisa. Podemos decir que todo el público que va comparte con todos nosotros. Que tienen la virtud que estamos entre las mesas. Que no somos distantes, somos muy cercanos. Que una vez culminada la función, pues viene la fotografía, el comentario, el compartir. Cosa que muchas veces no sucede en una obra tradicional. No conforme con eso, son dos horas de buen entretenimiento que no solo vas a ver tu espectáculo. Te vas a tomar lo que quieres tomarte. Vas a comer lo que te quieres comer. Además, con un menú espectacular. Creo que pocas veces podemos salir a un sitio a hacer varias cosas a la vez. Qué bien. Y si estás pasado de trago, al final te va a encantar la obra, ¿no? No la puedes juzgar. No, te cuento que no. No, el plus es que yo creo que sin duda alguna todos tenemos chance y cabida dentro de Amores de Barra. El que se va a sentar y quiere participar, el que se va a sentar y solo quiere observar. O simplemente el que está allí, simplemente para descubrir cuál es su norte, cuál es el problema que le aqueja. Y posiblemente todos nos vamos a sentir identificados. Qué bien. ¿Hay algún tipo de desnudo? No, mi amor. Venga, venga, venga. No es necesario. Yo quiero aplaudir eso porque no hace falta que se desnuben para que sea exitosa una pieza teatral. Muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Fíjate, Guaro, yo pienso que el éxito de Amores de Barra y Algo Más es que es una manera distinta de hacer teatro. Es un show musical teatral donde no hay tarima, donde nosotros, con excepción de estos dos personajes, somos públicos como usted. Nosotros compramos una entrada como usted para ver a la cantante. Y a medida que comienza esa magia de ese bar, cada uno de los personajes comienzan a decir lo que le está pasando. Y a la final termina todo el mundo unido. Actores y público nos convertimos en uno. Ese es el éxito de Amores de Barra. Qué bueno. Y también quiero agregar que de hecho somos siete personajes que somos completamente diferentes. Y son historias reales, son historias muy cotidianas. Entonces el público siempre se siente identificado con algo de lo que está pasando en ese momento en escena. Y como tú bien lo acabas de decir, cuando hay uno que otro que tiene unos traguitos encima, ya se empieza como que a emocionar. Y a decir, ahí ya pasó lo mismo, empiezan a levantarse. Incluso en oportunidades nos hemos tenido nosotros como actores que darles una oportunidad al público de hablar. Porque quieren expresarse. Es verdad. Entonces también te da chance incluso de improvisar. Y uno tiene que estar como actor muy atento porque te suceden cosas diferentes todas las funciones. Lo comentaba el otro día en una entrevista que es bonito ver al público que va no solo una vez, sino que repiten varias veces. No solo porque siempre pasa algo diferente, también es que somos dos elencos y cada actor tiene una forma muy particular de hacer su personaje. Son personajes, el mismo personaje, pero cada quien lo hace un estilo completamente diferente. Cada quien es una edición particular. Claro, cada quien con su propia personalidad. Además que pueden estar seguros que todas las historias son reales. Primero porque Amores de Barra sale de mi divorcio. O sea, Judith Paz que se divorció y en su tragedia emocional le dio por escribir lo que sentía, las dudas, los huecos. Y cuando las mujeres van se dan cuenta que toda separación duele, pero todo pasa. Entonces hay un mensaje. Porque está también la relación de aquella niña maravillosa que tiene una relación con un hombre muchísimo más adulto que se va a divorciar. ¡Es mentira! Mira, pero déjame decirte una cosa. ¿Qué bien te fue entonces con ese divorcio? ¡Ay, papá, la adicción! ¡Mira! Es una cosa que te lo van a agradecer estos muchachos. ¡Ay, por lo tanto delenco! Cuando nos divorciamos posiblemente sigamos Amores de Barra, parte 2, 3, 4, 5, 6. Y parte del encanto también es que el director es mi esposo. Es mi esposo, porque claro, lo insulté durante un mes, todas las noches y ya lo superé. Pero fíjense. Pero sigue dirigiendo. ¡Sí! Gracias a ese dolor, es amado de ese el director de Amores de Barra. Gracias a ese dolor surgió el machista, surgió Esmeralda, surgió Jacinto, surgió un psicólogo que va esa noche a tomarse algo, a drenar. Y resulta que él trata de ayudar a la borracha que es Amanda. Y a la final todo el público lo psicoanaliza y también todos los personajes lo psicoanalizan porque no estamos seguros si él es diferente. Mira, tan es así que cada función es diferente. Voy a contar una anécdota que no sé. Pero no adelantes mucho de la obra porque la gente también está en la jornada. y Trabuco Contrapunto tocando ahí en vivo en la producción y después sigues bailando con ellos. Señores, ustedes que están ahí conectados viendo esta entrevista, el TweetCamp a través de La Patilla, pónganse a pensar, son tres años ininterrumpidos. Obviamente tiene que haber un producto muy bueno allí para que nunca haya dejado de actuar, de permanecer allí. Exacto, sobre las tablas. Entonces, es buena la oportunidad para que esté 22. No, sobre el piso de un bar. ¿De un bar? Porque además de una tabla. Este es algo no convencional, ¿no? Exacto, completamente diferente. No convencional. Un espacio no convencional, es un café con... Mira, haciendo una pausa en todo esto de Amores de Barra y entrando ya un poco a la parte dramática, ¿cómo ven la telenovela venezolana? ¿Cómo ves la telenovela venezolana? ¿Sabes qué? Hace un año fui a Bogotá y me encontré con unos actores allí y me dicen, oye, Venezuela era para nosotros una referencia. Absolutamente. Era una referencia completa y dramática. Sí, fuimos número uno a nivel mundial. Y nosotros nos íbamos a Venezuela y nuestro sueño era estar en un dramático en Venezuela porque era la cuna de las telenovelas. ¿Estamos por encima de México? Entonces, este, y ahorita resulta que la cosa es como que se ha volteado un poco. Se ha diluido. Estamos en sexto lugar. No, no se ha dividido. Se ha diluido. Venezuela está en el sexto lugar a nivel de telenovelas. Bajamos. Muchísimo. Entonces, ¿qué crees que haya pasado con eso? Tú te pones a ver las producciones colombianas y, oye, tienen una trama distinta. ¿Tú no crees que la telenovela se quedó como dormida? Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé en qué estriba, yo no sé, porque a la hora de la verdad son los mismos decorados, se usan actores muy talentosos, porque el problema es que no hay meritocracia en nuestra carrera en este país. Entonces, ¿qué sucede? De repente tú pones a alguien muy Nobel a ser un personaje muy importante cuando todavía no tiene las herramientas ni el fogueo para hacerlo. La fuerza del personaje, ¿no? El conocimiento. La gente se va a sentir más cómoda. La televisión no están obligando a hacer algo de ya para ya. No importa si es coherente o no lo es. No importa si funciona o no funciona. Tenemos que sacar algún producto ya. No, no, no es así, no es así. Porque fíjate, realmente para que ustedes lo sepan, una telenovela, el escritor propone su telenovela. El ejecutivo, junto con su gente, decide si esa telenovela va o no. Si es aprobada antes de grabarse en los estudios en Venezuela, se ha vendido a cinco países que la van a transmitir. O sea que tampoco es que agarran cualquier producto y vamos a hacer no. Y que no existe tampoco, mi amor, no existe una fórmula para saber que va a funcionar y que no. Claro, amor. Eso lo decide el público. Claro, amor. Lo que pasa es que cuando de repente montan una maqueta de unos cuantos capítulos, se lo proponen al ejecutivo, al ejecutivo le parece muy bien, pero resulta que a mitad de camino deciden que la protagonista ya no es protagonista, porque es que resulta que no nos está dando los números. Es que el problema es el rey. Es cuando comenzamos a manipular algunos factores. Pero también eso pasa yo creo por los temas que abordan, yo creo que incluso el género cambió mucho de años a años atrás, no es lo mismo que hoy en día nos está sucediendo en las novelas. No, es que el siglo XX, digo, no es otra cosa. Pero seguimos haciendo las mismas novelas. Hay que actualizarse, pero por lo menos vemos el caso de México que sigue teniendo el mismo caso de las novelas rosas y siguen teniendo el mismo éxito de toda la vida. Porque está muy bien hecha, son rosas, no pretenden ser rosas de ruptura, no. O es rosa o es una novela de ruptura. Entonces se maneja como tal. Si es una novela rosa, la forma de actuar es distinta. Yo no te voy a decir, hola, ¿cómo estás? Te voy a decir, hola, ¿cómo estás? Mira, y en este caso entonces, ¿qué crees tú que haya pasado? ¿Qué crees tú en un resumen? Bien particular. Bien particular. Yo creo que las telenovelas están viviendo lo que está viviendo el país. Hay un desmoronamiento en muchos aspectos de la vida y que lamentablemente hay una crisis donde... Se pone una buena historia. Tiene que tocarse fondo para entonces volver a reestructurar la telenovela. Para resucitarla. Resucitarla. Porque de verdad... Yo creo que hay que buscar temas donde nos sintamos más identificados con nuestra idiosincrasia y enfocarnos por ahí. Yo creo que ya la novela rosa pasó y que necesitamos cosas que tengan que ver con la actualidad y que la gente se sienta de verdad fresco y ahí pegado en eso. Bueno, Valgame Dios, fue un exitazo, una novela que no tiene mucho tiempo y es por eso Mónica hizo un excelente trabajo, Mónica Montañez, porque era muy actual, tenía mucho que ver con nuestra cotidianidad, entonces funcionó muy bien. Eso es lo que me estabas diciendo de los nobles actores. Actualmente, ¿cómo ves la televisión en cuanto a actores? ¿Cuántos tipos de actores hay en la televisión? ¿Qué tipos de actores son los que hay en la vida? En la vida. ¿En la vida? Hay dos tipos de actores. El actor que nació con el talento y que simple y llanamente le dan las herramientas para que sea muy buen intérprete y aquel actor que toda su vida soñó con ser actor que estudia y cumple, pero nunca pasa la batalla. Hay dos tipos. Hay que sumarle uno más. ¿Cuál? El mamarracho. No, ya va. El mamarracho. Está bien. Los mísse, los míster, los modelos. Todo, pero no importa. Que ya va, que los canales de televisión no se han preocupado en enseñarlos, en documentarlos, en prepararlos y que, bueno, por esta situación de crisis, esta emergencia, pues los lanzan al ruedo. Difiero de ti, porque fíjate, hay. Hoy has diferido todas las cosas. De mi comentario, todas las cosas. Ustedes lo que le dicen, el problema es detrás de ella. Oye, algo, ¿sabes por qué? Porque María Fabiola Colmenares viene de un mismo Venezuela. Claro. Esa niña tiene un talento nato, que ella se ocupó de pulir, porque yo recuerdo que esa niña andaba en los pasillos. Se ocupó. Que es tú y que es el mundo. Y ella la veía con su libro, se ocupó y es una excelente. Claro. Lo que pasa es que, oye, va, ahí difiero ya a todos ustedes. Pero es que cuando tú tienes talento, te ocupas. Exacto. Pero es que cada quien es diferente. Esto se llama el diferido, porque él también difiere. Claro, cada quien es diferente. Tú bien lo acabas de decir. Hay personas que simplemente reconocen que no tienen el talento y se ocupan precisamente de cultivarlo. ¿Cuál es el problema? Que de pronto agarras a alguien que quizás no está tan motivado, que únicamente sea basado en su aspecto físico, como bien lo acaban de decir, no por denigrar. Personas que simplemente van a un concurso de belleza o son modelos y no les interesa actuar. Y simplemente un productor viene y porque físicamente es muy atractivo o atractiva, deciden meterlo en una pantalla porque saben que va a vender. Y a esa persona simplemente no le interesa ir más allá. Ellos simplemente quieren vender su cuerpo. Lo digo de buena manera, ojo. Pero el caso de la telenovela colombiana, tú no ves, ves mujeres lindas, pero también hay unas actrices y actorazos que no son bien parecidos y te atrapan. Pero se mantiene México, México. Hay un canal ahorita maravilloso en DirecTV, me imagino que los demás canales, televisores por cable también lo tienen, que se llama Telenovelas. Ay, lo he visto. Yo a las 3 de la mañana estuve viendo el otro día Marimar. O sea, cuando empezó, Talía. Entonces tú ves como todos esos actores empezaron como de 15, 16 años, ahorita tienen 50 y han hecho novela, tras novela, tras novela. Ay, meritocracia, hay un respeto a tu trabajo, a tu entrega y a lo que lograste. Bueno. Claro. El problema es cuando... Vamos a disolir antes que hable. Cuando esos mismos personajes, por ejemplo, en el caso, mencionas a Talía, posiblemente Edith González, posiblemente Eduardo Palomo, que en paz descanse, para esto de contar, todos tenían las ganas de ser reconocidos por su trabajo y su talento. Sí, es una industria que también te apoya mucho. Claro, hay una generación de relevo que lo que quieren ser es famosos, no quieren ser reconocidos por su talento. Bueno, pero hay un trabajo también de ser humano, porque nosotros yo creo, esto es una profesión hermosísima, de verdad, el que está viéndonos en este momento, les puedo jurar que es una profesión hermosa, con gente maravillosa, pero como en todos lados hay mucha miseria, el día que nosotros aceptemos, ok, ya yo no tengo la edad, o yo no tengo el talento para esto, ese día somos mejores profesionales, pero el ego no te permite aceptar. Sincerarnos. Sincerarnos. Uno, los locutores espontáneos, que nada más que con internet o un libreto, una cosa ahí, hacen maravillas y le imprime todo lo que pueda sacar a flote en cualquier segmento, en cualquier cosa. Está el locutor, que nada más te lee un buen texto y te hace el trabajo, pero pasa nada. Cumple allí. Y está el bujía de madera, pana, que ese hecho ni que le dé un bujía de madera, que se ha dicho no va a hacer nada, pero por nada. Lo vas a tener allí. Pero te dice. Y te tiene la sensación por el locutor. Y te tiene la sensación por el locutor. Entonces, bueno, así. Pero yo pienso que igual este trabajo necesita tanta constancia y tanta pasión. Y tanta entrega. Que por hacerlo, por fama, de verdad que es verdadera de tiempo. Y preparación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si los han escuchado, pero... Ah, si son la luz. Sí. Es que está cerca el aniversario. Ya viene, ya viene, ya está cerca de la luz. Y lo mirar todo eso. Pero uno de repente se puede conseguir en el camino, en la vía, gente que te dice, yo hice un curso de dos sábados con fulanito de tal, yo soy actor, mucho gusto. No, y esto no es así. No. Esto no es que pasamos el switch y se encendieron las luces y somos actores. Fíjate tú que hay un programa de televisión que transmiten desde el Arto Estudio. Y todos los... Y siempre llevan una figura muy importante. El programa es excelente. Es maravilloso porque para los actores es mágico y los directores y productores. Entonces dicen, yo soy estudiante de actuación. Yo quiero saber. ¿Sabes? Pero aquí... No, no, no es así. Pero es que... No, no es así. No es así. Aquí deja nada para que tu biografía de Twitter o de Facebook. Facebook o de PIN, se vea cool, pones que eres actor, animador, actor, todo eso y más nada, pana. Aunque no te hayas preparado para la cosa y hayas visto un cursito del fin de semana cinco horas. Por internet. Y listo. Vi un tutorial y me hice locutor. Y la cosa realmente no es así, ¿no? No. Mira, ¿qué cosa le agradeces al medio? ¿Qué es lo bueno que te ha dejado de estar en el medio? Todo, todo. Mi vida. Tengo 33 años en esta vida y la amo. O sea, hay gente maravillosa. Adoro interpretar un personaje. Ocuparme de cómo va a ser, cómo va a actuar, qué va a decir, qué siente, por qué lo siente. Adoro este momento. O sea, de verdad que yo creo que soy una privilegiada. Trabajar en lo que amo y además poder ganar dinero de ello y en este momento de mi vida poder darle trabajo a gente tan maravillosa que la puedo promocionar, que puedo ver cómo crecen día a día. Porque el señor Pedro Padillo, ustedes lo conocen, tienen que ir a ver Amores Barra por muchas razones. Ustedes lo conocen como animador, como locutor, como ancla de un espacio. Pero si lo ven actuando se quedan enamorados, no tiene nada que ver. La señora Sandra de Abreu. No vale. Yo soy una señora. Vale, chico, Sandra. Yo no porque tengo la guía, por manada, por manada. De lenguano ganar. Una cosa hermosa. Ahora la ves de cerquita, ves lo talentosa que es, lo hermosa que es. John Diagrela, que a lo mejor no habían tenido la oportunidad de conocerlos en televisión porque es un actor con una trayectoria muy larga teatral y que ahora está haciendo una novela para RTI. Se quedan sorprendidos. Entonces, mira, eso para mí es un regalo de Dios, una maravilla, un privilegio. Puedes hablar bien de mí. Ah, mira. Otra vez, otra vez. Públicamente le voy a dejar como una chola, esa textual. ¿Por qué? Él no ha visto Amores Barra va este jueves y el compromiso es que va a verlo porque va a ser una actuación especial en Amores Barra en octubre para mi cumpleaños. ¡Eso! ¡Chao, chao! ¡Bestia! Aquí me madrugaron a mí también. ¡Ah! Mira, en tu caso, Pedro y Sandra, ¿qué es lo mejor que le has sacado al medio? Guau, lo mejor del medio, pues, para mí ha sido absurdo. Tomando en cuenta que es muy efímero, el medio es por momentos. Uno como persona de medio es, uno vive por momentos, por el aplauso, mientras estuvo ahí arriba y todo eso vive para ellos, vive para ellos. Yo creo que uno como artista, como unidor... Uno vive para ese momento. Para ese momento. Mira, es efímero cuando tú te lo planteas, porque uno tiene que potenciar todas esas herramientas, esos talentos, porque, bueno, muchos de los que estamos acá, pues, conocemos cómo nos iniciamos, muchos de los que están viendo en este momento la transmisión en La Patilla saben o han leído parte de nuestras historias, pero, por ejemplo, en mi caso, comencé actuando, me retiré, comencé a producir, descubrí otro talento más, ahora estoy animando. Yo creo que uno tiene que buscar como la vertiente del momento para saber qué es lo próximo que vas a hacer y, claro, que uno le saca provecho. Claro, pero es que además que esta carrera es un crecimiento constante. Constante. Todo el tiempo estás aprendiendo algo nuevo, nunca te la sabes toda, definitivamente. Yo tengo 15 años trabajando y para mí todos los días es un descubrimiento nuevo en cualquier aspecto de lo que está haciendo como animadora, como locutora, como actriz. Siempre estás creciendo. Yo le agradezco mucho eso a esta profesión. Y que el actor siempre comienza algo, o sea, no te estancas como en un trabajo de oficina que, digamos, ya llega un momento en que conoces tu rutina y todo quedó allí. El actor todos los días empieza de cero hasta el final, vuelves a empezar, vuelves a empezar y siempre descubres algo nuevo, no solamente de tu trabajo, sino de ti mismo, porque trabajas con tus emociones, entonces tienes que manejarlas, tienes que aprender a proyectar todo lo que tú quieres decir por un guión, por un personaje. Yo de verdad, a mí me encanta lo que hago, yo me siento feliz en mi trabajo y, bueno, igual que Judith, agradecido de poder ganarme la vida con lo que me gusta, porque no hay nada más frustrante que... Lo que pasa es que yo tomé una decisión, yo estoy hablando con Dios, tengo una conversación importante, entonces la próxima, cuando yo desencarne, en la próxima vida quiero ser actriz otra vez, pero nacer en México o en Hollywood. O sea, que saca el esfuerzo, cuando llegas a este dato, tengo una estabilidad, ¿no? Estás con esta angustia. Muy bien. Lo va a tener como... Como... También lo va a agarrar por allí. Ustedes recuerden que pueden hacer cualquier tipo de pregunta, bien sea para la telenovela, el elenco que está compartiendo con nosotros de Amores de Barra, a través del hashtag JudithVázquez en la patilla. Judith con J. J-U. JudithVázquez en la patilla. Mira, esa foto que vimos allí, no me digas que también estás haciendo competencia con Diosa Canales. Este fue el primer aniversario de Amores de Barra. Pero la de la moto. ¡Esa! 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 ¡Montate en una diosa! ¿Qué tal? No me acordaba de esa foto. ¡Ay, qué pena! Mira, chica, era patotera en el tiempo, ¿no? Está muy sexy. No, vale, eso fue que fuimos a una exposición a hacer una... de mi primera obra, Confecciones de ellas y ellos, en Margarita, fuimos a hacer un mostrario de la obra y estaba esa exposición de vehículos y motos y yo dije, no, me tengo que tomar una foto aquí, por Dios, para la posteridad. Mira, además, ¿quién no se... mi amor, es imposible montarse en una moto sin hacer esto. Es una cosa como sexy. Sí, pero es imposible. No lo puedes evitar. Exacto, no existe otra forma. No te puedes sentar así. Y ustedes agarran como que cierta seguridad y hasta un tanto de un superpoder allí que se siente... Se siente sexy, ¿no? Sí, es como... Ajá. Mira, mira, ¿no? Mírame eso, ¿no? Por Dios. Mira, la cara, la cara, los ojos. Mira, recordábamos el hashtag, Judith Vázquez en la patilla, interaccionen con nosotros por aquí, vamos a estar leyendo algunos que nos llegan y dentro de tantos papeles y tantas cosas que han hecho, ¿cuál ha sido el más difícil? Es que no, que de repente tuviste una mala experiencia, oye, no me gustó con algo. No mala experiencia, pero fíjate, yo siempre me fui por la rama característica, personajes de mujeres con muchas frustraciones, hice personajes de personalidades múltiples, siempre con un toque psicológico importante que destacar y que manejar. Cuando me dieron el primer personaje que era normal, ay, este personaje, ella es normal, ya no le pasa nada, ella trabaja en una oficina, ella quiere mucho al jefe, ella vive sol, normal, yo no había como enfrentar eso, me lo estaba acostumbrada. ¿Y qué tal la novela fue esa? Esa fue, que después agarró muchísima vida, esa fue una que protagonizó a la Karina Manco con Miguel de León, que se llamaba, que estuvo Astrid y Carolina Herrera en una escena maravillosa, ¿Para qué? No, no, no. Esta Guillermo de León. ¿Sabora ti? Sabora ti. Entonces el personaje de principio era normal, yo dije no, normal no es, métele papá, yo caí, esa cosa, métele. Entonces empecé, ella vaya a trabajar sola, es una mujer con mucha frustración, es una mujer que no conoce el sexo y empecé y el personaje empezó a tener vida, pero los personajes tienen que ser reales. Entonces, cuando tú lees que el principio de los personajes son como muy plain, tú dices, ay, no, esto así no puede ser. No, no, no. Mira, qué bien, ¿no? Hay que meterle un veneno. Mira, ¿con quién no te gustaría trabajar? ¿Con quién no me gustaría? Guau, no sé, ahorita no te podría decir con quién no me gustaría, te podría decir con quién me gustaría trabajar, por ejemplo. Me gustaría estar de nuevo con Daniel Lugo, que trabajamos en la película La Primera Vez de Cervantes y Florentinos, que hizo de mi papá, con Guillermo Dávila, que estoy eternamente enamorada de él. A ver, ¿con quién más? Bueno, con muchos otros más, pero ¿con quién no? No sabría decirte. ¿Tú, Pedro? A ver, tú, Pedro. Hablamos de tantas cosas buenas que nos daba el medio, nos da, mira, le agradezco todo el medio, es encantador, todo bello, pero ¿con quién no te gustaría trabajar? ¿Con quién no me gustaría? Ay, con la gente que llega tarde no me gusta trabajar. No, yo no tengo problemas de la lengua, yo creo que una persona que sea egoísta, que sea mal compañero, este, que no te respete, pues evidentemente no quieres trabajar. Yo además he asumido esta profesión con muchísimo respeto, me respeto, obvio, a mí mismo, respeto al televidente o al oyente, y sí estoy claro que una persona que no vaya a mi ritmo no es la persona. ¿Quieres que te dé nombre? Sí, claro, ya. Esa fue la pregunta, oye, no me gusta la pregunta. Ay, bueno, mira, yo estoy bien, yo no tengo problema, este, creo que no trabajaría, por ejemplo, con María de los Ángeles del Gallego. Ah, claro. No trabajaría con, ya lo hice y tuve una experiencia ahí no muy grata. Este, con José Gregorio Araujo, no trabajaría más con Karina Salaya, no trabajaría más con... Ya, mi amor, ya, por favor, ya. Bueno, no tengo problema de... Oh, vale, eres una persona que está... ¡Lalito, lo lograste! ¡Lalito, lo lograste! ¡Lalito, la carne! ¡Estás feliz, ¿verdad? A ver, respondió por todo. ¿Por qué no te gustaría? ¡No! ¿Y en tu caso? Mi amor, por el que llega tarde no me gustaría trabajar. Hasta ahora me lo da nombre. No, no tengo nombres de mi vida, no tengo nombres de mi vida, porque nosotros como actores, cuando tienes una telenovela, el problema es que trabajas con muchísima gente y tus compañeros, si llegan temprano y todo, ¿sabes? No estás como pendiente, es otra cosa a nivel de animación. Y además cuando ya han hecho tantas novelas, te han tocado tantos equipos, unos equipos que son maravillosos, otros no. Otros que no son tan maravillosos. Cuando todos son chéveres, pues la pasas buenísimo y la novela, pues la disfrutas haciéndola. Cuando no, pues siempre va a haber alguien que te va a caer bien o todo el mundo pesado o negativo. Ellos siempre se burlan de mí porque dicen que yo soy muy tranquilo, que soy muy educado, muy respetuoso. Yo honestamente trato siempre de serlo porque a mí no me gusta pelear con egos. O sea, yo sí de verdad tengo que estar con una persona que tiene un ego demasiado alto, no por nada personal, sino es una cuestión de energía. No me gusta, no me gusta. No quiero dar nombres porque me parece muy delicado. Pero ¿por qué delicado? No, claro. Se que nos hablen en esta vida. Mira, no sé, ya va. Se te hagan la esquina, están diciendo los nombres, le toco a la esquina. Ajá. ¿Cuáles son tus nombres? No, pero sí. No, no. Es que realmente no tengo ningún nombre en particular. Ahora no lo tiene. Ahora no tiene nombre. No, para que es sinceridad, vale. No, pero es que yo parto de algo. Yo es que de verdad yo no tengo nadie con quien me moleste trabajar. Y que el que me moleste no lo llamo para Mores de Barre y ya. No, no, pero voy más allá. Uno cuando asume un reto como este, uno tiene que hacerlo con profesionalismo. Claro. La persona que no va a tu ritmo, pues evidentemente no trabajas. Y sencillamente, bueno, yo creo que yo no tengo ningún tipo de problema porque además no estoy diciendo algo que no sea verdad. No, pero claro. No, no, no. Que conste. Que conste. Tú, bien. Que conste. No llamo a nadie para amenazar a nadie. Mira, si simplemente te toca trabajar con alguien que no te gusta, es parte del trabajo, te toca ya. Y aprendizaje, y tragas tu grueso. Ahí es donde vemos tu nivel de profesionalismo porque incluso te toca a momentos salir enamorado de alguien que tú odias y tienes que hacerlo y punto. O sea, es parte del trabajo. Bueno, no siempre, no siempre. Yo he visto unos enamorados que no se los creo. Mira. Me tengo que enamorar. A mí me ha tocado por lo menos besar a mujeres con mal aliento. Por ejemplo, me ha pasado en dos oportunidades y es muy desagradable. Ay, John, por favor. Esto me imagino el cuadro horrible. Y claro, el director me dice, pero ya va, pero esperate un minuto, pero quédense ahí y no se muevan. Y yo, ya va, pero apúrate. Y tienes que hacerlo, es parte del trabajo, es un sacrificio del trabajo. En tu caso, Sandra, bueno, vamos a ponerlo así. Un actor que te haya sido difícil trabajar. ¿Con qué actor? ¿Con actor? Bueno, con actor no, pero sí con algunas actrices. Cuando hice una novela en Miami, Rebeca, a mí me tocó ser la protagonista juvenil y mi familia, mi mamá y mis tres hermanas eran mexicanas. Son mexicanas. Ajá, pero voy a decir los nombres porque la mexicana no la va a venir a agarrar por las gremias. Pero fue una situación sumamente difícil porque, claro, ellos como gremios son sumamente cerrados, a diferencia de nosotros los venezolanos que somos muy abiertos y muy espontáneos con la gente que llega de afuera. Y para mí fue difícil ingresar en esa familia, ser parte de esa familia con todas las mexicanas, yo la única venezolana, entonces era un tema como el acento, me interrumpían las escenas de llanto, me hicieron bastantes jugarretas ahí. ¿Te la hicieron vivir? Sí, sí, me la hicieron vivir, me la hicieron vivir, me la hicieron vivir. Pero bueno, nada, pasa, igual tenía otros compañeros maravillosos, ahí estaba Gaby Espino, estaba Dolpho Cú, estaba Elay Zahil. ¿Hay equilibrios? Sí, bien. No. No. Que uno como que no contabiliza lo negativo, ¿sabes? Mira, y en tu caso, en tu caso, alguien que te haya, oye, con quien te sentiste muy, no cómoda, no grata, sino te costó mucho trabajar. Mucha gente. Entonces, ¿con quién en particular? Lo que pasa es que, mira, te voy a decir algo y de verdad no estoy mintiendo. Cada cosa que te pasa en la vida, en el momento, es nefasto, te sientes horrible, llegas a tu casa y lloras, pero la vida te enseña que no te puedes quedar allí y al día siguiente llegas, a lo mejor con un poco más de distancia, hola, haces tu trabajo y ya. Yo no contabilizo porque imagínate tú en 33 años la cantidad de personas que te consigues, que además uno es una moneda de oro, hay gente que no te quiere y tú ni siquiera le has dicho nada, ni le has hecho daño y no te quieren. Entonces, yo de verdad, no es que no quiera decirlo, es que no contabilizo eso, por eso me hace daño a mí, mi alma estaría llena de esas energías, de que este me hizo daño, porque tú, no, eso la vida lo cobra. Bueno, hay mucha falsedad, de hecho, una cosa que yo agradezco mucho, mucho del elenco de Amores de Barra en general, lo comentaba el otro día, es el nivel de amistad que se ha creado entre todos nosotros, porque compartir tanto tiempo, tantas noches juntos, muy disfuncionales, o sea, si entran al camerino de verdad, o se asustan o se unen una de dos, pero súper, o sea. Es verdad. Anotan, vamos a darla. Nos saludan desde la Universidad de Carabó, saludos, excelente Tuitca, ¿por qué muchachos? Besos, besos, besos. Mira, ajá, hay días, había otra cosa, ¿cuál es el momento más complicado para una actriz? Oye, primero, cuando tienes un día muy ajetriado. O el peor momento, el peor momento. El peor momento de una actriz. El peor momento. Ajá. Bueno, las escenas de cama suelen ser... El peor momento es... Para mí las escenas de cama suelen ser bastante delicadas, a veces incómodos, te sientes muy expuesto, pero bueno, por eso existe un equipo que te cubre, que te ayuda, y es ideal cuando tienes un compañero que puede ir de la mano contigo, que de repente no va a abusar, que no va a faltar el respeto, y que existe una química amistosa. Te da tranquilidad, te da seguridad, ¿no? El peor momento, por lo menos para mí, ha sido cuando he tenido una situación importante de muerto en la familia o una enfermedad personal muy importante, y he tenido que dejar a esa persona que amo para ir a trabajar. Eso para mí ha sido el peor momento, porque tienes que concentrarte de repente, estás en una fiesta, pero vienes con la angustia de que tu ser querido salga adelante. Entonces, poder dejar aparte el ser humano y dedicarme a trabajar. El trabajo de continuar. Esa frase tan, pero tan cierta. Una vez me disloqué el cuello horrible, entonces andaba así, y tenía que actuar así, cuando tú quieres estar acostado. Ese tipo de cosas, pues, que tú no tienes tus instrumentos como hoy, tus emociones entregadas a lo que estás haciendo. Para un actor, ¿yo? Sí, bueno. Que se le caiga el pelo. Ya, porque se comentaron. No, no, no es por él. No es por él, sino que hay un cuento muy cómico del chamo Gabriel, que nosotros lo conocemos de toda la vida. Se está quedando calvo el chamo. No, 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 está igualito, está igualito. Cuando uno quiera amargarle la vida, yo recuerdo hace como días señales y decía, chamo, te están callando a los años, te ves como más viejo. Ay, en serio, en serio, no me acordé de eso, porque ya no me hagan caso. Como es mi celebración, estoy haciendo desastre. No, yo creo igual que, un poco lo que comentó Judith, la parte más fuerte, como lo dije hace un rato, trabajas con tus emociones cuando tú estás deprimido, sea que tienes una ruptura amorosa o tienes una depresión por algún problema, y tienes que llegar a reír. Para mí eso es muy fuerte, se logra, pero yo creo que en ese momento, tú como actor, sientes un hueco muy grande y tienes que esconderlo como sea. No, y el trabajo es el doble. Es el doble, es mucho esfuerzo, es mucho esfuerzo. Hasta el alma. De un presentador. Yo, estando en la tele, tuve en cuestión de dos años momentos duros, cremé y enterré a mi papá y a mi hermano, un día domingo y el lunes estaba haciendo programa con mi mejor sonrisa, porque el público no tenía por qué enterarse y por qué pagar ese momento de dolor. Incluso el día que muere mi hermano, que lo estábamos sacando del hospital militar, me pidieron una foto y yo con mucho gusto la di. Eso es un momento muy duro. Bueno, es muy duro cuando de repente tienes que compartir con algún compañero que sabe que no existe un libreto, que sabe que no tenemos un teleprompter, que sabe que no tenemos un apuntador y te respeta, se monta en tu texto, no te deja hablar y te hace perder la idea. Es muy duro cuando de repente te consigues a personas que sencillamente no llegan a la hora, que sencillamente llegan sin la letra prendida. Todos esos momentos son muy duros. Pero a mí, curiosamente, me marcó muchísimo esos dos incidentes, tanto el de mi padre como el de mi hermano. Recordé incluso en ese momento, porque mamá me criticaba, que por qué accedía a ir a trabajar si podía tener mis tres días de luto, de duelo. O por qué me tomé la fotografía, yo le decía que recordaba un incidente con Rosario Prieto, que le tocó enterrar a uno de sus hijos y en la noche fue a hacer función en el Teatro Chacaíto. Entonces, como yo no lo iba a hacer. Muy fuerte, ¿no? Claro. Y esas son cosas que el público no ve. No, no tienen por qué verlo tampoco. Lo que pasa es que el público lo que no entiende es que somos tan humanos como ellos. O sea, ellos nos ven porque nosotros entramos en la casa de ellos sin pedir permiso. En este caso pedimos permiso y ellos nos están siguiendo en la patilla. Pero como uno entra en la casa de ellos solamente con prender un botón, ellos a veces no se dan cuenta que nosotros también nos sentimos mal, que hay cosas que nos duele, que comemos igual que ustedes, que si no conseguimos leche en polvo, como en mi caso, no pueden tomar leche en polvo, es el caritérico. ¡Mira, mamá! ¡Amoso! Mira, qué bien. Ya para finalizar, porque nos queda, y tenemos que también hacer unas celebraciones y por supuesto invitar a la gente que se pegue en esta celebración de los tres años de Amores de Barra. ¿Y ese qué? Que se pegue. Se pegue. Jueves 22, pasado... ¿Hoy es qué lunes? Hoy es lunes. Martes, dentro de dos días. Jueves 22, 8 de la noche, Hotel Embassy Suites Caracas. Esto queda enfrente del Centro Lido, la Avenida Francisco de Miranda. Vamos a tener una fiesta con artistas invitados, vamos a tener público, aliados, patrocinantes, prensa, y vamos a tener una función súper especial con el grupo Trabuco Contrapunto. Pueden comprar las entradas a través de tutiquet.com. Se van a meter donde dice teatro, van a ver uno que dice Amores de Barra, 22 de agosto, allí pulsan para comprar para el jueves, y si no vas a poder ir porque estás complicado, viernes y sábado tenemos función a las 8 y 45. Siempre, 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 jueves, viernes y sábado a las 8 y 45 de la noche en el Embassy Suites, hay valet parking, se pueden relajar con los legimos, tenerse sus traiguitos, comer... No se asusten, porque el hotel tiene una tarea especial para el estacionamiento. La gente que va a ver el espectáculo de Amores de Barra y algo más, se llegó a las 7 de la noche, se fue a las 3 de la mañana a pagar solo 50 bolívares. No se asusten que como es un hotel, van a pagar muchísimo más. Los tequeños son buenísimos. Y yo preparo, cuando me toca función, yo preparo unos mojitos. No, impresionante. Mamá, ahorita tienes que probar un poquito del Guadalpante. Ah, no, este juego vamos a pelear con él. Mira, antes que nada, no me quiero ir sin preguntarles esta cosa. ¿Cuál es el mayor reto para una actriz? Uno, besar a un actor con mal aliento. Dos, besar a un actor con mal aliento y que le calienta. Tres, besar a una mujer. Cuatro, besar a una mujer con mal aliento y que le calienta. Mira, a mí me tocó hacer un personaje donde el personaje que yo interpretaba era lesbiana y tenía que ver a Amanda Gutiérrez enamorada, fascinada y cuesta, pero tú te metes en personaje. Este, me tocó besar a un muérgano actor que tenía un herpes en la boca. ¡Ay, no! No saben. Todas, todas un lota. ¡No, hasta abajo! Oye, ajá, en tu caso... ¡Uy, todas, todas! ¡Uy! En la de mujer con mal aliento y bla, bla, bla. Besar a una mujer con mal aliento y que te caliente de la mujer. ¡Ay, sí, qué horrible! Mira, ajá, ¿qué piensan del periodismo de farándula? A, los amas porque son profundamente... O, los amas porque son fundamentales para tu trabajo. Ok. Dos, los toleras porque son mal necesarios. Tres, los desprecias un poquito. No. Cuatro, los lanzarías sin culpa a todos por un barranco. ¡Ah! No, ninguna. No entiendo porque es su fuente de trabajo y entiendo que a nivel mundial el artista siempre es criticado y siempre pasan cosas que hay que comentar. Pues, todo depende de cómo se haga. Sin tener que pasar y agredir al actor y a la familia. Pero, los entiendo. Además, los veo muchísimo. Me divierto mucho. ¿Sí? ¿En tu caso? Tolero, los tolero. Sí, sí. Los tolero porque son mal necesarios. Claro, claro, totalmente. Tal cual, tal cual. Mira, celebración sin torno no es celebración. Primero, los tres años de Amores de Barra y, por supuesto, los 33 años de carrera artística que tiene Judith Vázquez que lo está compartiendo con su gente del elenco Amores de Barra y, por supuesto, La Patilla. Con la gente de La Patilla que, mira, hoy estamos estrenando. ¡Me encanta! Este cuchillo. Demasiado hermoso. Este cuchillo es de Jesús, nuestro productor que está por acá, camarógrafo y todo eso. El fotógrafo. Mira, él lo combina. Él lo combina. Solvidista. Mira, 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 Jesús, ven acá. ¡Vente, Jesús, a contar el cumpleaños! ¡Vente, Mati! ¡Vente, Mati, vente! Mira, y lo particular de esto es que tiene las cucharas, tiene los tenedores. ¡Incerio! ¡Ay, la Patilla, qué beñera! ¡Incerio, que beñera! ¡Incerio, que beñero! ¡Incerio, que beñera! ¡Ay, pero eso es muy... Mira, mira, el muchacho es aplicado. Pero entonces, hoy vamos a hacer algo particular. Siempre terminamos el TweetCamp comiendo patillas, como es la tradición, pero hoy lo vamos a hacer con la torta que se ve espectacular. Que dice Amores de Barra. Vamos a ponerla por aquí para que lo vean. Ya está. En Jueves de Torda... ¿Y la trajo Pedro? ¿La trajo Pedro? La compró Pedro. La compró Pedro. Mira, dice Amores de Barra. Mira, la letra la hizo la hermana de Barra. Sí, la hermana de Barra. Sí, la hermana de Barra. Dale, dale los créditos. Claro, sí. Por supuesto, un beso para ella que nos está viendo. Mira, vamos a ganarle cumpleaños a Amores de Barra y, por supuesto, a Ayudet. A los 23 años de carrera de Ayudet. Vamos y dice... Un, dos, tres. Cumpleaños feliz. ¿Tara? Te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡Sople! No sople para que no se vaya el futuro de las cosas buenas que vienen. ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Por favor! ¡No! El día que yo entendí por Fenchuy que cuando yo soplaba todo lo positivo que me tocaba ese año se iba. Ese año yo tengo 10 años que hago esto y funciona. Por eso es que tiene callos en los dedos. Mira. No, mi... Ella y Rebeca, la de Casa Club, se la saben todos. Así de fácil. Se la saben todos, ¿no? No sabía eso. Tal cual. ¡Ay, amor, gracias! Vamos a comer, vamos a comer. ¡Gracias! A todos los seguidores de La Patilla, gracias por estar allí, gracias por apoyarnos y los esperamos en Amores de Barra y Algo Más. Migan sus cuentas de Twitter, por favor. Arroba Judit Vázquez. J-U-Vázquez. ¿Sandra? Arroba Sandra Abreu. Sandra es con Z y H. Arroba Pedrito Padilla. Y... Arroba John de Agregla. J-H-O-N. D-E-Agrela. Arroba Irene Esser. ¡Ay, qué bello! No, vamos a picar. Gracias a ustedes por estar conectados allí, los que se tomaron el tiempo de disfrutar esta improvisada y amena tertulia. Y ya saben, la cita es para el 22. Este 22, si están en Caracas, si están en el interior, vengan a disfrutar porque es una estupenda pieza teatral y estoy comprometido en ir este jueves para hablar bien de la obra. ¡Cómbase! ¡Ay, tan bello! Gracias, mi amor, te esperamos. ¡Un gusto! ¡Ya han dicho todo esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Véngase por aquí. ¡Vamos! 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 No quiero más y más